hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como saben en el canal tenemos una sección de photoshop del programa que yo más uso para edición de fotos un cursos completos etcétera pero hoy lo que les voy a mostrar son algunas alternativas online a photoshop casi todas son libres y algunas tendrán pues una parte libre y otra parte de pago entre estas opciones son bastante interesantes si no tenemos fotos sobre en el ordenador que vamos a usar o no nos lo podemos permitir entonces alguna de estas opciones nos puede venir bien en estos casos y lo bueno que tienen es que ninguna tiene instalación o sea que las podemos usar online vamos a verlas bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues empezamos la primera que vemos se llama pisler o pixel er no sé cómo se pronuncia y pues es un editor de fotos que podemos usar como ven pues desde nuestro navegador y con un digamos un aspecto externo ahora vamos a ver que se parece a photoshop nos pero va a permitir editar imágenes personales de manera rápida y sencilla y sin instalar nada como ven tiene aquí como tres bloques tiene diseño gráfico rápido y sencillo editor de fotos avanzado creador visual habrá partes que sean gratuitas y otras sean de pago por ejemplo si voy por aquí por diseño gráfico aquí ya tengo una foto que ya había cogido antes vamos a abrir una bueno abro la misma y como ven esto se parece un poco a photoshop porque aquí tenemos ya diferentes opciones por ejemplo tenemos para añadir textos entonces como ven ahí vamos a poder haciendo no les voy a mostrar todos los usos ya más adelante iremos haciendo pequeños vídeos de cada uno pero es un poco para que lo vayan lo vayan usando entonces yo iría haciendo poniendo cosas tenemos por ejemplo poder herramientas también para recortar o tenemos herramientas para ajustar efectos como ven etcétera etcétera entonces bueno tendríamos que ir seleccionando la capa que queremos hacer y como ven pues le puedo ir dando algún tipo de color etcétera entonces ven que se parece bastante a el que haya usado photoshop pues a esto a esto a photoshop quiero decir bien luego como ven pues podríamos ir haciendo diferentes cosas tenemos luego el editor de fotos avanzado pues tiene alguna cosa más si aprobar con una de las fotos que tengo aquí este día se parece algo más a photoshop porque tenemos opciones de clonar tenemos opciones de bueno aquí lo llaman curar en traducción mala la de eliminar manchas que teníamos etcétera etcétera y luego en principio pues vamos a poder guardar hasta cierto punto y en principio ya te dice que para uso personal si ya queremos algo más grande pues en principio esto nos deja pues igual nos iría a la versión premium bien luego tenemos otra que se llama camba entonces la opción de camba pues es ya lo igual mucha gente ya la ha oído y pues es una solución digamos centrada en la edición de fotos y también nos permite crear contenidos multimedia como imágenes como carteles de una manera sencilla e intuitiva entonces nos tendríamos como ven aquí tengo diferentes opciones habrá opciones de pago opciones gratuitas pero las podríamos ir viendo por ejemplo vengo aquí le digo yo pues que quiero diseñar un póster y como ven pues aquí ya me va a dar me da algunas opciones creo que para luego guardar hay que hacer hay que registrarse pero bueno la tiene muchas que son gratuitas y sólo con registrarse ya podríamos aquí podríamos cambiar textos tenemos algún tipo de animación duplicar bueno una serie como ven aquí tenemos elementos para añadir pues como ven yo voy añadiendo con esto podría hacer como una especie de gif etcétera etcétera y ir jugando con ello luego tiene opción de imprimir pósteres que esto ya es una opción de pago que nosotros lo podríamos mandar y ellos nos los devolverían sin ningún tipo de problema tenemos luego aquí la opción de compartir para ya nos dice que tenemos que sería la vez la opción de guardar que tendríamos que estar registrados tenemos luego uno que se llama i love y mg bien este en principio nos va a permitir hacer diferentes cosas por ejemplo podemos comprimir imágenes podemos redimensionar una imagen recortar una imagen compartir a jpg de una manera muy fácil convertir desde jpg girar una imagen o sea bastante simple si por ejemplo le digo recortar una imagen lo selecciono y vamos a coger esta que estábamos usando y puedo pues fácilmente recortar una una parte decirle recortar y después lo único que tendría que hacer es descargar la imagen y nos saldría recortado ahí estaría entonces tiene una serie de herramientas entonces como ven pues esta opción está bastante bien esta es de la misma gente que ha creado y los pdf una página bastante interesante luego tenemos aquí el también el editor de fotos que podemos se asemeja más a lo que nosotros decíamos pues por aquí tenemos recortar transformar dibujar marco esquinas lo que nosotros queramos bien luego tenemos este que se llama foto que es un editor de fotos online gratis para todos ya pone libre de editar tus fotos con tan sólo unos clics etcétera etcétera entonces tenemos algunas opciones como editar una foto crear un diseño hacer un collage bien si vamos a editar una foto pues evidentemente bueno tiene luego la premium como pero en principio nosotros cogeríamos cualquiera de las que tenemos por aquí y iríamos haciendo bueno aquí hay que aceptar las cookies lo que sea y como ven tengo diferentes opciones para ello y jugando con ellas habrá algunas que sean gratuitas habrá algunas que sean más de más de pago entonces eso nos diría entonces ahí ya nos dice que aquí el por defecto en algunas nos va a poner la marca de agua entonces iríamos viendo si nos interesa o no bien luego tenemos aquí el foto fans y ya te dice editar fotos y descargarlas gratuitamente pues editar imágenes ahora y evidentemente pues como todos los que hemos visto puedo ir a mis imágenes y buscarme pues una de las fotos y empezar a editar darle aquí comenzar la carga para que la suba y esa sería y ahí ya la tenemos entonces como ven tenemos edición fotográfica donde vamos a tener brillo contraste saturación lo que nosotros queramos recortar luego por aquí tenemos añadir texto también entonces ven que son opciones que son muy fáciles de usar y que en principio no tendrían como mucha pega y podríamos poner un texto lo que fuera e iríamos jugando con ello hasta encontrar y poner nuestras opciones bien y finalmente el que más se parece a fotos o del que tenemos un tutorial en el canal más avanzado es el foto pe a el foto pe a podemos lo primero abrir cosas que hemos hecho con fotos o illustrator psd ahí los xd podemos abrir pdf s xcf que es de game el raw y luego ya pone aquí jp png etcétera y este es el que más se parece porque voy a abrir por ejemplo está yo tengo como ven esto se parece muchísimo a lo que tenemos en photoshop entonces yo podría ir jugando con todas estas opciones luego lo puedo guardar sin ningún problema como ven puedo guardar como psd puede exportar a lo que yo quiera y en principio yo guardo en mi ordenador entonces éste estaría muy bien aquí en cuenta lo único tiene bueno tiene la gratuita que nos va a permitir digamos guardar de una manera online por decirlo así y luego pues aquí tendríamos como que tiene alguna opción más de las que son premium y que no tendría la publicidad de la derecha pero como ven todas estas opciones pues pueden ser bastante interesantes para nosotros optar a no usar photoshop porque no lo tenemos o porque no nos lo podemos permitir bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por ebm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes bien el canal de telefonearte que en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa concreta o incluso cómo usar un smartphone un móvil antiguo y darle una segunda vida el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo